Este segmento nuevo lo quisimos hacer porque queremos ayudar a las personas que se están reinventando en Puerto Rico. Esto para nosotros es bien importante, lo empezamos a hacer una vez en semana, ya lo estamos haciendo dos, tres veces y si hay que hacerlo los cuatro días a la semana lo hacemos porque estas son las personas que perdieron su trabajo o que no tienen trabajo como lo es mis amigos de Antojitos Dog Treats. Estos son cositas, comiditas, galletitas para perritos. ¿Esto es como para que le hicieras a Mauricio? Mira Feli, esto, mira ponchame ahí. Antojitos Dog Treats. Mariangeli y su pareja, igual que mucho a raíz del COVID, pierden su trabajo y deciden reinventarse creando estas delicias para perritos, pues tienen una perrita que se llama Malena, quien tienen que cuidar y mantener, y al igual que tienen una bebé de 10 meses, por eso deciden con mucho amor crear estas delicias para los perritos. Mira, usted las puede conseguir, llama ahora mismo al 644-21-84 para su perrito o perrita. 644-21-84. Yo le voy a llevar una a Mauricio, yo creo que este es el que me voy a llevar para mi perrito, para Mauricio. Mauricio, papi, este es el que vas a comer hoy. ¿Está bien? Alex, esa es buena idea de cómo se van reinventando, porque seguramente esta pareja ni siquiera tenía en miras de hacer algo así y ahora hacen un emprendimiento ellos, me parece genial. Y la comida para perros y se ve espectacular, así que nuestros amigos, yo quiero que los apoyen. 644-21-84, Antojitos Dog Treats. Muy bien, así que estamos apoyando a nuestra buena gente que se está reinventando en Puerto Rico. Eso va para Mauricio y para mí, que están ahí. Este es para Mauricio. Este es para mí, que está. Vengo ya, vamos rápido, venimos rápido, este es Puerto Rico, gana. Para adelante y para atrás, así es que se goza, para adelante y para atrás.